hola amigos de moto 225 hoy os traemos al canal la symphony euro 5 la adaptación de la marca sin a esta restrictiva normativa aunque aunque sea muy restrictiva no por ello le ha quitado brío al motor pues podemos asegurar a falta de medir con nuestra telemetría las prestaciones reales que el motor tiene mucho brío de los de aire creemos que es el más potente el cambio más importante afecta a toda la carrocería que ahora adopta un diseño con formas más estilizadas y menos redondeadas con un manillar que recoge un nuevo faro que se ponen al día a adoptar la tecnología led el disco delantero web tiene 260 milímetros de diámetro y está mordido por una pinza de doble pistón el freno de disco trasero es de 240 milímetros con perímetro web y pinza monopistón el tren delantero se mantiene sin cambios con una horquilla bien tarada que sujeta una llanta de 16 pulgadas los amortiguadores traseros están bien resueltos con un muelle de doble paso y precarga regulable en cinco posiciones fijate el detalle del tubito soldado al almenado de la precarga que facilita el uso de un simple estornillador para el ajuste las extremidades del pasajero son desplegables lo que permite ganar unos centímetros de anchura cuando se conduce en solitario para extenderlas hay que hacerlo con la mano sim ha demostrado que el motor euro 5 del symphony es el mejor del mercado en la categoría de los refrigerados para aire forzado con culata de dos válvulas y la llanta trasera también de 16 pulgadas y la mayoría es un neumático 110 70 como debe ser en un scooter de rueda alta la plataforma para paliar los pies es completamente plana permitiendo aumentar la capacidad de carga llevando bultos entre ellos disponemos de un gancho muy práctico para colgar bolsas y cuando no se utiliza se recoge y no hay peligro de los enganchones con la ropa otra de las novedades es la toma de corriente usb de carga rápida 2 amperios junto a la cerradura de contacto por llave convencional la guantera central no encierra demasiada capacidad en su dos lóbulos aunque si queda protegida del contenido por la cerradura el asiento del piloto se estrecha en su parte delantera para hacer más llevadera a la altura y llegar con ambas plantas de los pies al suelo la zona del asiento reservada al pasajero está delimitada por un escalón disponiendo de este confortable de espaldo acolchado que integra el baúl saca debajo del asiento encontramos el tapón de llenado para el depósito de gasolina con capacidad para unos justitos 5,4 litros el symphony tiene el honor de ser el primer rueda alta en acoger un casco de tipo integral bajo el asiento aunque depende de la talla y forma del mismo el symphony te duplica de serie la capacidad de carga con este baúl de la marca española sac de 33 litros de capacidad en el que cabe cualquier caso integral o modular la piña derecha se reduce tan solo al botón de arranque la piña izquierda está mejor dotada de mandos con los computadores de luces intermitentes y el botón del claxon el computador de luces incorpora a la posición sit open equivalente a ráfagas en otros escuten para abrir eléctricamente el asiento el cuadro de instrumentos es completamente nuevo aunque sigue el esquema anterior de combinar un velocivete analógico con una pequeña pantalla lcd retroiluminada en azul con el resto de la información el faro delantero es de nuevas formas y se acoge la tecnología led el foco superior se ilumina con las cortas en la posición de largas se iluminan ambos novedad en esta nueva versión es este segundo foco en el escudo frontal complementando al faro en el manillar nuevo diseño para el piloto trasero aunque no se acoge la tecnología led la superficie de la tulipa de los intermitentes es un poco más grande con una tulipa central que reparte la luz de la bombilla en múltiples puntos luminosos ergonómicamente el asiento se eleva a unos críticos 790 milímetros del suelo aunque gracias a la estrecha del scooter un piloto de talla estándar de 1.70 podrá apoyar justicia las dos plantas de los pies en el suelo es el precio que hay que pagar por disponer de hueco para casco integral bajo el asiento y llanta de 16 pulgadas dinámicamente encontramos un buen equilibrio entre confort y estabilidad en sus suspensiones los neumáticos de medida 110-70-16 en ambos ejes son de la marca CST y cumplen en seco aunque nos hemos podido probar en mojada en el apartado de frenos cuentan con discos de gran diámetro en ambos ejes ya mencionados antes y el funcionamiento es combinado con una discreta contribución delantera relacionar la maneta izquierda pero con sobrada potencia y muy buena dosificación en el apartado de motor y prestaciones este sim se muestra de lo mejorcito que hay en el mercado en euro 5 y es algo en lo que sin se supera cada vez que apretan en la tuerca con las normas anti contaminación además de esa respuesta inmediata al acelerador con una de brillantes aceleraciones el motor se muestra eficiente con los consumos de 3,24 litros cada 100 kilómetros que son bastante razonables en su velocímetro hemos visto a 108 kilómetros por hora en llano que se corresponden con 96,7 de verdad y en cuesta abajo hemos llegado a ver 120 donde ya contará el 10 su precio se sitúa en el punto medio de la SR y la STLC en 2.899 euros con cuatro colores a elegir azul marino gris claro blanco y gris oscuro muchas gracias por seguirnos